hola a todos qué tal estamos en un nuevo dos contra uno y bueno después de esta semana que hemos pasado prácticamente sin publicar ningún vídeo después del vídeo de basconia pues soy toca vídeo ya lo pusimos en redes sociales que íbamos a hacer este vídeo especial con gancheto para hablar de euroliga y además ya sabéis que aquí en nuestro canal cada vez que tenemos que hablar de euroliga pues le invitamos a él y a quien también tenemos es alex perona que llevabas tiempo sin aparecer por el canal cómo estás no está en la coda he estado trabajando demasiado pero tenía ganas de volver se echaba de menos el presentable el tema de lucas ahora que llega el verano nos deja sin helados ya porque le apetece y ya ni aparece entonces esto está feo y espero que lleven sancioncita económica javier muchas gracias por estar con nosotros justamente estábamos hablando del calor que hace en barcelona viene directamente desde las oficinas y qué tienes que decir con respecto a ese área condicionado no está muy bien pero tengo que decir dos cosas primero que eso que soy aquí la opción 114 macho no me llaméis nunca o sea soy el james gist de hecho cuando ya no queda nada más entonces sí sí yo rindo pero pasan mucho delante mía y luego tengo que decir también que yo conozco a chema desde que tenía 15 16 años así que tiene unos cinco minutos tiene para que empiece a alargar barbaridades suyas bueno pues tema no va a estar en el programa de hoy porque porque no podía o sea que podemos aprovechar a ponerle verde todo lo que queramos porque sólo nos va a poder escuchar cuando vea este vídeo cuando ya esté publicado bueno si es la tradición entonces no yo quería dar la oportunidad que se defendiera pero nada no no va a tener opción de defenderse bueno se puede defender luego en los comentarios de youtube al que todo el mundo animo a que nos deje comentarios que nos encanta o por twitter que también sabéis que seguimos la conversación así que nada y la opción 114 no es decir que los dos últimos vídeos de el último vídeo de euroliga estuviste con nosotros y es verdad que de euroliga no solemos llamar a nadie más o sea que también hay que decir que eres de los pocos que nos coges el teléfono y más en esta fecha así que nada vamos a hablar de euroliga hay muchos equipos que ya se van anunciando fichajes estamos viendo cuál le va a ser la configuración de la competición del año que viene hay sorpresas todos las sabéis pero vamos a hacer un repaso yo creo no sé por qué equipo preferís empezar a hablar yo creo que maccabi puede ser el mejor ejemplo de gente que se ha puesto las pilas y que no quiere que se le haga tarde no se ha puesto a fichar madre mía lo que ha fichado en apenas tres o cuatro días se anunciaron siete o ocho fichajes reyes del mercado de hecho ahora el mónaco ha cogido el relevo ha renovado a mike james y ha fichado el yo cobo dos años cada uno va a ser muy divertido ver a estos dos tíos jugar juntos pero bueno hablando de maccabi si han fichado un poco de todo desde barbín a lorenzo y lorenzo brown que creo que son bastante compatibles aunque los dos tienen la posición de base darwin hilliard yo creo que les va a dar él ha alcanzado ese punto de madurez lo que pasa que las lesiones el año pasado en bayern no dejaron funcionar del todo y yo me lo que me gusta es la la capacidad atlética del juego interior ya eran bastante atlético el año pasado con sisic y con jaylon reinos y con derrick williams pero este año entre jarell martin alex poitres bonzi colson que es más bien un exterior y josh nibble o sea va a ser muy divertido ver a cenacabi van a jugar todos por encima del aro yo te quería preguntar javier tú crees que era necesario cambiar tanto a un equipo justamente antes de grabar estábamos hablando de del alba de berlín que ahora también lo repasaremos de lo importante que es conocer un grupo de lo rápido y sobre todo en esta euroliga y lo y lo difícil que es empezar con tantos jugadores puede ser complicado no yo creo que en este caso no tiene nada que ver con la euroliga creo que tiene que ver con el fracaso en competiciones nacionales de maccabi que no ha ganado ni la liga ni la copa cosa rarísima y que pasa muy pocas veces y eso como que ha generado una especie de bueno de de revolución en la plantilla no y por ahí van los tiros pero creo que han hecho muy buenos fichajes creo que atléticamente pueden ser ahora mismo el equipo número uno de la liga álex cuál es tu preferido qué es lo que has visto de estos equipos de euroliga aparte de como hemos dicho maccabi hay que hablar muchos más porque ha ganado por efe por ejemplo está montando un verdadero equipazo pero tú si tuvieras que decir cuál es el equipo que está haciendo los deberes mejor para ti quién es hombre yo estoy de acuerdo no que que el acabí ha hecho las cosas muy bien se ha movido muy rápido cuando podían aparecer una pequeña pieza en el mercado la han sabido coger yo creo que el combo este que van a formar entre lorenzo brown y valdwin es bastante interesante y luego lo decía ganchete es que por dentro tienen mucho muy rápido yo creo que hay que hablar de lejes también porque si ya el año pasado tenían casi la mejor plantilla para mí el año pasado la mejor plantilla europea para el barça pero joder lo que han fichado este año entre sí 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 will cliburn es meter todavía mucha más dinamita ahí dentro y vamos a ver porque luego esto hay que encajarlo pero a priori ya con todo lo que tenían el año pasado y lo que llega pues te hace pensar de que verles otra vez levantando sabemos que luego hay mil condicionantes pero que ya el título de favorito lo van a tener y me ha asustado mucho lo que está haciendo el madrid está haciendo fichajes muy interesantes yo no sé si llegar a alguien más lo que tiene cerrado me parece que encaja a la perfección con los de con los de laso perdón perdón te ha traicionado subconsciente era un tema que había que abrir ahora pero bueno ya la destapado me ha traicionado ahí con los de chus mateo y luego me gusta mucho el equipo que estaba montando la vintus me parece que es interesante partizan lo está haciendo también bastante bien pero yo creo que si nos fijamos ahora mismo en los cuatro que jugaron final four y sobre todo en maccabi tiene pinta de que joder ganarles con todos los condicionantes que luego hay lesiones viajes y demás pues pues me extrañaría mucho a tres de esos equipos no verlo otra vez repitiendo una final four a priori javier hemos destapado también ese esa olla no la de anadol uefes bueno están haciendo muchos fichajes y todavía está por ver hay rumores no sé si se ha confirmado algo hoy que no he podido leer mucho si mi chich al final va a continuar ni se ha confirmado que mi chich salga o no salga ni se ha confirmado todavía el supuesto fichaje de aquí de por nada a mí me voy a por un ejemplo muy local siempre termina hablando el caja san fernando vosotros sabéis cómo no puedo evitarlo pero están hablando mucho de sobre todo en redes sociales visto también un una imagen de basket news con mi chich larkin will claiburn polonara y antes y si diciendo que quién va a parar estos tíos que es más bien más equilibrado hace unos años el caja san fernando tenía más santangelo donata es la niña que era un tirador andy panco que era el tres perfecto en ese momento luke road y vasco estimos y todo el mundo estaba haciéndose un montón de ilusiones diciendo bueno este año tenemos de todos tenemos un equipazo y el equipo bueno hubo pelea gordísima entre timos y brazo y el canto vio que cesaron entrenador tuvo que animar el coma un rollo o sea que evidentemente es un ejemplo que no vale mucho porque esta gente son dos veces campeones de europa aunque han cambiado un poquito el digamos en la estructura del equipo no creo que clunos la simon es muy distinto a claiburn y creo que no es bueno lo que han fichado es simplemente un pivot más porque petruser no jugó el año pasado han fichado ante sisich que sí supongo que va a haber y luego tienen ahí un comodín con la más en valle que va a hacer un poquito del papel supongo que de christine el toño y sanderson un poco los dos el equipo está muy bien y desde luego para mí candidatos al triplete ojo que el triplete no es una cosa habitual que el triplete lo consiguió el ask de riga 58 59 60 con gomelsky entrenador y la jugoplastica de split con kukoc los tres años rachio un par de ellos ivano y etcétera en 89 90 y 91 o sea sería la primera vez en 32 años que se consigue una barbaridad bueno pues a ver qué pasa con ese proyecto de anadolu que de momento a falta de confirmación oficial de que michis continúa y no va a la nba y el fichaje de aquile polonara desde luego empieza a tener una cara que da miedo otro equipo que también creo que se está reforzando muy bien no sé qué opinaréis vosotros ales es armán y milán la llegada de davis por parte del barcelona muchos otros fichajes entre ellos pues una kevin pangos que no sé si todavía está confirmado pero suena bastante y parece que está cerca la verdad que tiene buena pinta es verdad que el año pasado quizá las aspiraciones eran iban un poco más arriba hubo un poquito de sobre todo en euroliga de no cumplir objetivos y este año pues han puesto las pilas también se están reforzando muy bien alex bueno es que yo creo que es básicamente lo que necesitaban porque aunque es cierto que la liga no se la llevaron contra la virtus perdieron contra ellos la copa que yo creo que la diferencia de presupuesto entre ambos aunque la virtus tiene detrás sea fredo pero pero sigue siendo bastante lo separa bastante bastante dinero entre ellos yo creo que se han reforzado bienes y finalmente llega pangos yo creo que es un base que les puede apañar muchísimo que encima ha añadido a brandon davis no que salvando este parón no estos dos últimos meses con el barça que todo el mundo decía y este tío que no está jugando bien que es que ya es un ataque que está firmado para mí sigue siendo uno de los determinantes y en su primera etapa en el barça lo demostró que era un pivote que puede hacer de todo que es muy difícil de defender sobre todo y que luego cuando se pone suele intimidar billy beirón pues vamos a decir de él no otro que cuando cuando tiene el día tonto pues se va hasta lo que él quiere entonces yo creo que confirmándose no la salida del chacho ya no que más o menos todos damos por hecho en el madrid yo creo que es un equipo a tener muy en cuenta pero me sigue faltando pues pues lo que ha fichado efes lo que ha fichado el madrid ese jugador determinante que en momentos de partidos ajustados que el año pasado se les vio pues el que se pueda jugar la bola no porque es cierto que el año pasado pues pues les veías que llegaban a algún partido muy apretado al final y no tienes la figura que te hace estar en final four es cierto que tienes varios hombres a los que darles la boda pues lo que hablábamos con el madrid el año pasado y la diferenciaba en el madrid el barça en el barça así que parece muy claro que tú tienes uno o dos hombres a los que les vas a poder dar la bola y que se la juegan y en el madrid era como si se la pueden jugar muchos pero con garantía de éxito yo creo que es lo que le sigue faltando un poquito a armani y vamos a ver si finalmente llegan a pangos porque pangos yo creo que es uno de los bases más completos que quedan en euroliga ahora mismo por fichar javier hacías ahí un poco de muecas estás de acuerdo con ales o no es verdad que armani estoy un poco en desacuerdo por el tema de shabon shields que yo creo que sí que es ese tipo de jugador ganó un partido playoff en solo prácticamente si recordáis el milán tuvo una plaga de decisiones en el peor momento pero aún así fueron capaces de ganar un partido en casa con shabon shield metiendo de todo todos los tiros que necesitó el equipo para ganar y pero sí es cierto es cierto que tiene que dar un paso adelante ser más consistente en partidos importantes te puede ganar un partido pero a este como está este milán debería ganarlos él todos y también espero bastantes más cosas porque parece que tiene un año extraño de transición de nicolón meli nicolón meli está llamado a marcar diferencias en este equipo y creo que el año que viene estoy casi seguro que lo va a hacer javier en tu opinión tiene mejor equipo armani milán el año pasado o este a ver yo creo que todos los equipos que se quedaron en playoff y no pasaron a final four van a terminar teniendo se han quedado con la mira en los labios en milán había jugado una final four por primera vez en 32 años creo que era 29 años una cosa así desde el 92 hasta 2011 29 y creo que ahora quiere más en mónaco después del subidón va a querer más y va a meter toda la pasta que sea de hecho lo de okoboy y mike james lo demuestra y seguro que no va a ser el último fichaje acá tienen bastantes cosas en cartera y lo mismo con maccabi maccabi está poniendo toda la carne en el asador y estoy seguro que bayern munich también tendrán algún algún as en la manga estoy seguro que estos cuatro equipos van a ir a más porque quieren llegar a final four y saben que solamente le falta un paso pues otros que el año pasado no terminaron de hacerlo bien y que este año también se están reforzando es fenerbahce para empezar por el entrenador con itudis están fichando muy bien también y va a ser otro equipo muy complicado si todas las piezas funcionen funcionan como bien estaba diciendo javier antes con esa historia del caja san fernando álex tú qué opinas del equipo que está haciendo fenerbahce también empieza a ser un proyecto que empieza a coger costuras de algo grande no bueno yo creo que es que fenerbahce lo raro lo menos lo que nos dice la historia de la euroliga es que tuviera la temporada que tuvo el año pasado ya sabemos que siempre fenerbahce pues pues ha estado ahí que es quizá el equipo que marca un poco las diferencias con csk y con maccabi antiguamente temas de presupuesto y tal tenían básicamente casi los mejores jugadores que pueden pasar por la euroliga pero yo creo que lo están haciendo muy bien no vamos a ver cómo se reponen a salida de lo que era su núcleo de los últimos tres tres cuatro años porque es muy fácil fichar jugadores pero es muy difícil que encajen bien porque llevas una filosofía una identidad de juego que has tenido que ha sido manteniendo en los tres últimos cuatro años que te ha dado para ser pues quizá uno de los grandes copos de la euroliga y ahora mismo es cierto que lo que fichan parece muy bueno pero todo esto ahora tienes que juntarlo no vamos a ver si acaba llegando algo más sobre todo pues pues ese tres no un tres que necesitan que para mí yo creo que es vital sobre todo en esta euroliga que como por ejemplo en el madrid tienes a varios jugadores que a mi modo de ver no no tienes un tres muy claro pero estos sí que lo han tenido en estos últimos años vamos a ver yo creo que si siguen todas las piezas así pueden volver a ser un poco ese fenerbache pero aún así con todo lo que llega es que yo creo que hay cuatro equipos que han fichado todo lo mejor que se podía fichar es cierto que quedan muchos nombres ojo pero es lo que vamos a hablar ahora ese es el problema claro que no sé la sensación que tiene el ganchito queda alguien en el mercado tan bueno para fichar bueno antes de entrar perdona antes de entrar en eso porque hay que sacar nombres como niccalate digo para fenerbache digo para fenerbache vale es lo que le quería preguntar a javier qué opinas de fenerbache crees que el un entrenador que llevaba mucho tiempo en csk es un entrenador que sabe cómo funciona esta competición sabe qué perfil de jugadores juegan bien esta competición y sobre todo los momentos importantes cómo ves ese proyecto no y tú dices una garantía hombre yo creo que es uno de los mejores entrenadores de europa conoce perfectamente la euroliga ya no sólo su carrera como entrenador sino como asistente de abrado durante tantos y tantos años o sea pocos entrenadores hay más preparados que y tú dices eso no va a ser ningún problema y creo que han fichado a un jugador que está un poco tapado y que creo que es un auténtico animal que es jonathan motley creo que motley antes de la lesión con el locomotive estaba dominando la eurocap de forma salvaje un tipo cinco pequeños pero súper fuerte reboteador imponiendo su ley en la pintura contra todo el mundo y tengo muchas ganas de verle en euroliga contra jugadores un poco más fuertes porque de verdad que la fortaleza de este tío en eurocap era descomunal perdí un poco de fuella al final y luego se lesionó y tal pero quiero ver qué versión hay de motley porque si está como al principio de la temporada puede ser candidato sorpresa incluso a all your league estaba un nivel increíble y respecto a todo demás han cambiado un poco de piezas yo creo que la baja más sensible para ellos es la de dando de color no la de besely porque al final ha fichado a jekyll y ha fichado motley vas a cambiar un poquito la estructura del equipo va a tener otro tipo de cinco distintos pero bueno está cambiando de color por wilbekin que es más joven y creo que tiene otro perfil habrá que ver si jugadores sobre todo gudurich a un paso adelante se convierte en el digamos líder de del versuario y un poquito de la persona que se tiene que tomar se tiene que tirar los balones calientes no porque no veo a wilbekin ese papel la verdad tenemos que pasar alex te quería preguntar siguiendo con fenerbahce ha sorprendido a muchos la vuelta de belicha cuál era ese ese perfil que de ese jugador que esta última temporada ha estado en los gorros bueno es que belicha te hace de todo porque para la gente que no ve mucho la nba parece que es un tío que no hace nada pero es muy 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 bueno y prueba de ello es que los gorros saben que que hay un tío que le puedes porque puede jugar en el poste que puede jugar por fuera que encima sabe pasar y que encima cuando hay que llegar a la hora de dar palitos no se va a jugar yo creo que es un fichajazo es el humoreaba que bueno yo creo que media europa se quería pegar por bielicha porque es ese jugador que parece que cada año no va a ir a más pero siempre te da un puntito extra en su juego y en la nba lo ha demostrado porque no es un jugador que para el juego de los warriors cuando empiezan sobre todo cuando empieza la temporada crean transiciones muy rápidas él se ha sabido adaptar ha sabido dónde ponerse y sobre todo la labor de stinger yo creo que es un fichajazo y que cualquier equipo vamos habrá puesto todo el dinero que hubiera pedido bielicha por tener jugar así yo creo que les va a venir muy bien vamos a ver en qué posición va a jugar porque yo creo que el rol que ha tenido los gorros este año con el que va a tener aquí va a ser totalmente distinto porque en los gorros él puede jugar mucho más abierto sabiendo que él va a esperar una esquinita o incluso muchas veces lo hemos visto tirar desde ese tiro frontal aquí yo creo que va a ser él el que se tenga que fabricar el tiro vamos a ver esperamos mucho de él porque él tiene esa capacidad si vuelve a ser un bielicha de antes de irse a la nba podrá jugar sin problemas y demostrar otra vez que es uno de los mejores jugadores y que en la nba a mí me ha parecido que todavía puede tener bastantes minutos allí porque se adapta a cualquier equipo es muy moldeable pero vamos a ver no yo creo que ahí fenerbache ha hecho cajita de la voz javier qué opinas desde luego un jugador muy inteligente que vuelve en un buen momento a priori crees que puede ser diferencial sí yo hablé con él fuimos a hacer un documental que ha salido ya en youtube que se llama dando fendipis hago ya un poco de promo que iba sobre jokic mitchic y teodosic siendo en mis pies de sus competiciones euroleague eurocap y nba y una de las entrevistas fue con bielicha y estuve hablando con él nos conocemos hace muchos años y me dijo que ahora que ya está un poco harto del modo de vida americano que él estaba muy cómodo en los warriors y me dio a entender poco más o menos que si ganaba el anillo se iba a buscar volver porque porque aquí está mejor entonces ya cuando cuando el dinero ya no es un problema en la vida claro que disfrutar sabes es lo que nos pasa a nosotros no que hacemos esto para disfrutar porque el dinero no es un problema dinero no pero pero ya ya en serio creo que él se fue siendo mvp de la liga de la oroliga a la nba no espero que repita eso o sea no no creo que vuelva a un nivel mvp porque la liga subió el nivel en cuanto a jugadores en los últimos seis años y aparte él creo que va a venir una versión un poquito más especializada que le va a impedir optar al premio porque además tienen ya te digo tiene mucho entre entre de champierre entre gudrich entre los pibos sobre todo modlis y juega como ya he dicho la pelea por ser digamos el jefe de fenerbahce va a ser difícil y ahí es el papel donde entra y tú dice que con su experiencia debe asignar bien los roles yo creo que esto esto es clave para fenerbahce si el equipo funciona y todo el mundo acepta lo que tiene que hacer este equipo es muy peligroso tiene potencial para ganar a cualquiera si no pues ya veremos pero confío en que itudis va a dar con la tecla porque siempre lo ha hecho en todos esos equipos bueno os voy a hacer una pregunta que yo puede ser de las más difíciles el año pasado empezamos la euroliga con club rusos con clubes rusos sucedió lo que todos sabemos la guerra este año vamos a empezar sin ellos creéis que va a ser peor la competición sin equipos como sin los equipos rusos desde luego el csk como el más visible pero también yunis kazan zenith que creéis que va a suceder porque es verdad que es un poco descafeinado no sé cómo lo veis prefiero no opinar ya lo digo directamente no debería así que lo voy a hacer pues pasa palabra tú alex cómo lo ves crees que esos clubs se van a notar o que con los tres clubs que entran que son virtus valencia y partizán se igualan un poco las fuerzas es verdad que la virtus todos sabemos que chema trabaja allí que se están encargando de hacer un buen equipo valencia pues también está apostando todavía va un poco rezagado partizán ya el año pasado en eurocap tenía un gran equipo y su objetivo fundamental era jugar euroliga este año a priori también son tres equipos bonitos a los que ver no a ver esto que no siente mal ojo que veo que alguna todavía me llevo un palo pero yo creo que por ejemplo la virtus y partizán sí que han hecho los deberes muy bien para afrontar esta euroliga creo que valencia todavía está un pasito por detrás y que no tiene por ejemplo ya no voy a hablar del nivel de juego pero los nombres que han fichado la virtus y partizán sí que te hace olvidar un poquito pues que se hayan salido los equipos rusos que pues ya sabemos no que siempre están peleando por por todo en la euroliga ventajas de que no estén los equipos rusos pues que yo creo que la mayoría de equipos el agarrarte el viaje a rusia se notan las piernas y sobre todo cuando ya estamos viendo que que la mayoría de equipos que están peleando por una final force están yendo casi a los 80 partidos que es una liga regular de la nba entonces en ese sentido sí que habrá culo es que dirán ah pues mira me quito los kilómetros y me quito ir a ir a matarme allí porque ir a rusia era sinónimo normalmente de palmar entonces en el buen sentido de la palabra ojo pero claro yo creo que también no ver a equipos como como los que estamos acostumbrados de secar a cenit yo creo que la competición pierde un poco porque son dos históricos porque siempre han demostrado que que han estado ahí y porque yo me voy a mojar en esto que el jugador y no tiene nada que ver yo yo prefiero que sigan jugando obviamente porque yo creo que son equipos que joder que te han aportado con una historia de la euroliga y yo creo que la euroliga es la mejor competición de baloncesto al margen de la nba es porque estos equipos han estado estos últimos años y porque han apostado porque se han traído a nombres de mucho de mucho nivel y joder yo creo que no tenés virtual a esta porque por nombres sigue habiendo buenos jugadores pero no es lo mismo imaginar de una euroliga si nunca se cago en frente pero como 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 me queda al margen de la nba pero que estás diciendo tú sabes lo que no sabes lo tarde que juegan esa gente tío cuatro de la mañana yo tío por favor no pero 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 es cierto que si tú piensas en la euroliga yo creo que desde los tres últimos años desde que se establece todo un poco más yo creo que es ver baloncesto de verdad es partidos competidos todos los hombres cada partido importante cada yo creo que la liga una de las cosas muy buenas de la euroliga es que la competitividad es alta y creo que es la liga más competitiva del mundo eso es verdad eso es y que y que a niveles yo por ejemplo que trabajo aquí en Movistar Plus para el espectador es una liga una competición muy atractiva no tienes un compartido en el que uno se deje llevar porque porque es que se están matando todos todos los días y el que va descolgado el que va el último te está ganando al primero y no se puede fiar nadie aquí de manera no pasa eso si voy a decir una cosa que es que hay una gran crisis en el baloncesto ruso en general de jugadores no hay muchos jugadores rusos buenos en ninguno ninguno de ellos juega como antiguamente había en la nba o con kirlenko y con y con todos los demás o jugadores que incluso se atrevían a jugar fuera en europa eso añadido a que los mejores jugadores de los tres equipos del año pasado van a jugar la euroliga este año todos los john brown shanghelia no sé el minutinor es casi la única excepción parece que son ya todos estos van a estar allí o sea no sé el nivel de juego no creo que se resienta mucho otra cosa ya en la tradición claro pero pero los jugadores van a estar ahí todos o casi todos eso es pero pero yo creo que todos coincidimos no tú lo primero que se te viene euroliga es piensas en el csk en equipos con mucho renombre joder al final cuesta mucho verlos que nos alegramos por los tres que han entrado porque ya os digo que la virtus y partizan por nombres entran con cosas muy gordas y es cierto que valencia básquet tiene que trabajar un poco más de cara a poder competir no pero pero joder ahí va la siguiente pregunta le vamos ya que no está chema vamos a aprovechar a darle palitos quién ha hecho mejor los deberes partizan o virtus todos estamos de acuerdo yo creo que valencia todavía va un paso por detrás pero para vosotros quién crees que ha hecho mejor los deberes la sorpresa de dante exum no hay que olvidarla pero es verdad que virtus pues está fichando muy bien y ya lo hizo el año pasado y el anterior es que encima también eso teo dos y chip y el dinero y llegan hace dos años ya es difícil muy difícil porque la verdad es que el año pasado hackett y shangeli le dieron un punto importante importante tanto que yo creo que fue determinante para ganar el eurocap no creo que hubieran perdido no sé nunca sabremos qué pasó porque el bursa sport venía a toda máquina lo que pasa es que no lo dejaron entrar en partido con la gran defensa que hicieron y con y con el cómo apretó al público aquel que fue tremendo pero pero ese equipo lleva haciendo las cosas digamos bien más tiempo que partizan pero también es verdad que partizan ahora es muy difícil decirlo ahora estamos a mitad de camino el fichaje en análisis para mí lo cambia todo creo que encaja perfectamente en ese equipo tienen dos tiradores de súper élite como son años y y nano y luego panter también o sea tres no sé cómo van a encajar las piezas obrado pero lo que sí parece clarísimo es que este equipo va a tener una medalla exterior 40 minutos y lo que además también tiene abramovic también tiene alguien como buchevich que puede tirar de tres claro el equipo está lleno de tiradores tíos esto va a ser tremendo y me gustaría ver me gustaría ver si al final dantex un juega de base o sea el final trae a kevin pango que es un nuevo rumor de hoy ver qué pasa también hay otro rumor que dicen que puede ser que papapetro acabe y desde luego lo que sí es seguro es que papapetro no siguen panatinaicos porque lo han anunciado hoy oficialmente así que va a ser también interesante ver dónde va un jugador de ese calibre álex tú qué opinas cuál crees que bajo tu punto de vista está haciendo mejor los deberes ahora mismo yo creo que la pregunta es quién ha gestionado mejor el presupuesto porque desconozco el presupuesto que tenía el partizán pero claro es que ves los nombres que han llegado ves lo que ha llegado a la virtus más o menos por la pasta que más se va manejando y tal puedes pensar que partizán tiene un pelín más de dinero ahí que la virtus pero bueno a mí yo creo que la virtus lo ha hecho muy bien y tiene una cosa que no tiene partizán y es que la mayoría del núcleo ya se conoce ya han jugado ya han estado y bueno no llega a poner muy contra las cuerdas armani en la final de italia pero ya la han ganado en la copa ya saben lo que es ganar un título y jugarse una final has ganado la eurocup pero a mí partizán me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver lo que decía ganchete vamos a ver qué haces con dan texum si lo pones de base porque para mí si lo pones de base estás hablando de base más físico de toda europa con los tiradores que tienen el momento que vayas a hacer una doble una defensa doble sobre él ya estás jodido con perdón porque ya sabes que tienes todas las esquinas y todos los lados de la cancha que te la pueden meter y luego me gusta mucho de la virtus pues que que siga llegando gente que ahora de repente le llega a todos y es un jugador como como vaco que puede jugar por él por encima del aro como jordan mickey también y eso yo creo que les da mucha ventaja no porque ya sabemos que todos es de un milímetro de cuatro metros y ya tener ese poderío no por encima del aro ya te está elevando al siguiente nivel tiene jugadores encima no pues como senghelia beguinelli yo creo que hay mucha chicha vamos a ver si no les llega a alguien más se lo intentaremos sacar a chema de lucas no nos lo va a contar obviamente pero bueno yo si tuviera que elegir por todo lo que tienen y por nombres de momento y aún a riesgo de que chema de lucas nos deje de hablar igual me quedo con partizán sabiendo que la virtus es un equipo mucho más hecho de partizán bueno pues para finalizar este vídeo os voy a preguntar por los dos clubes españoles que jugaron el año pasado la final four que se están reforzando basconia todos sabemos que está anunciando algún que otro fichaje pero que aún le está cogiendo le está costando coger ritmo ambos equipos tanto valencia como basconia han cambiado entrenadores así que nada tenemos aquí los vídeos de ambos pero os voy a preguntar por los dos clubes más importantes en españa a nivel euroliga quién creéis que está fichando mejor el barça ha anunciado tres fichajes el real madrid sólo ha anunciado uno de momento que es musa pero todo el mundo se conoce o todo el mundo ya se puede hablar de que hay otros dos fichajes prácticamente cerrados y uno que sonaba hace apenas dos días que os parece javier que así a priori quién crees que está fichando mejor o sobre todo quién está cubriendo mejor las posiciones que necesitaba cubrir bueno luego contar una cosa de la estrella roja que me parece muy curiosa es una tontería pero lo tengo que decir y respecto al barça a mí me dijeron que buscan versatilidad este verano y yo creo que la he encontrado de todas solas con el sotoranski puede hacer uno y el dos oscar da silva un jugador súper versátil sobre todo en defensa vesely llegó a jugar de tres aunque no creo que lo haga ya en partizán creo que puede hacer el 4 o 5 y el fichaje calinich me parece estelar no solamente porque el juego relativamente joven 30 años con una experiencia brutal sino que además complementa perfecto con mirotic en el 4 abierto contra 3 que puede jugar cerca del aro eso es combinación mortal y luego hay una cosa que me gustaría decir que no entiendo mucho las críticas que en redes sociales sobre el posible fichaje de oriol paulín y me explico es un jugador que viene de la masía que conoce el club como nadie que tiene esa versatilidad que está pidiendo saras y que viene una temporada brutal con el morabán gandorra que tiene el nivel de sobra para ser el 11 o el 12 de un equipo top de euroliga no sé dónde viene tanta polémica ni que digan que no tiene de nivel no sé qué pensar y me gustaría sacar ese tema a reducir porque lo de europa lee a mí me parece que está muy bien tocado y sin embargo parece que a la gente no le gusta hombre está claro que con las marchas si a priori se va abriola como se dice que tienen que buscar cupos y desde luego a mí me parece un cupo de mucha calidad y como bien decías tú un jugador versátil inteligente que se ha jugado lo que se ha jugado con andorra y aún así estaba ahí en todos los partidos la verdad que a lo mejor le falta un poquito de experiencia a nivel europea pero con un equipo como el barça yo creo que puede cumplir pero vamos muy muy bien no sé cómo lo ves tú vales yo creo que es un fichaje que encaja a la perfección y que mucha gente se deja llevar porque es que este juega no lo hace porque ha extendido pero pero yo creo que mucha gente que dice estas cosas eso porque no han visto jugar mucha morabán gandorra que no han visto la progresión de rol paulí desde que se va a la gran canaria yo creo que cada año ha ido mejorando ha ido apuntando un puntito más en su juego y joder si el barça te quiere pues hombre una mano no te falta entonces yo creo que la gente debe tener más en cuenta que sí que es un jugador de un equipo que ha extendido pero si tú ves la progresión en la que está llevando ahora mismo y el paulí pues yo creo que es un fichaje interesante y sobre todo que ya conoce la casa no estás trayendo a nadie que le vaya a costar adaptarse y además yo creo que es el complemento perfecto y que sigo pensando que a la gente se le olvida que hay jornadas dobles de euroliga que la ligandesa tienes que pelearte la que ya no es la ligandesa de antes que ahora tienes equipos como máxima en rosa que te van a pelear tienes a tenerife siempre tienes la amenaza de valencia o basconia y que el barça necesita jugadores que puedan rendir y que puedan hacerlo bien en ligandesa que no sólo hay que mirar la plantilla de euroliga está muy bien fijada la euroliga pero luego tienes que ganar en casa porque si no ganas la euroliga y ganas la ligandesa medio salvas la temporada pero si no ganas ninguna de las dos ya es cuando te metes en el problema que tienes este año volviendo un poco al hilo de cómo han estructurado las plantillas yo creo que el barça ha fichado todo perfecto porque has perdido un base muy físico como es dan texon y tienes a thomas satonamsky que cada vez que puede revienta el aro en la nba como un defensor encima yo creo que es un fichaje de locos y a mí me encanta que haya vuelto a la liga lo debes el y pues ese es la versatilidad que te da y sobre todo que el día que se pone a defender es un jugador que impone bastante y kalinich pues que vamos a decir no y ya tienes a gente no consumada pues como es un mirotis poder darle la bola a otro tío que se pueda generar en su propio tiro tanto cerca del aro pues como fuera pues yo creo que le suma mucho en el caso del madrid me gusta mucho la llegada de musa porque yo antes he comentado que igual que en el barça veía la figura de miko mirotis como un jugador al quedársela y que en el madrid yo creo que el abusar ya de venga de la mandarina de jul la mandarina de jul está muy bien pero yo creo que musa es ese jugador si llega con la confianza y para seguir evolucionando en su juego es un jugador al que tú le puedes dar esas últimas bolas está claro que tiene mucha gente madrid pero yo ahora mismo sí que vemos a dando ese pequeño pasito adelante que ha hecho en breogan que mismamente el día que tiene el incidente de la tráquea es porque él se está jugando esas últimas canastas yo creo que es un tío al que no le está pesando nada que ha evolucionado mucho su juego en brooklyn es cierto que no tuvo muchas oportunidades pero que ha habido una evolución durante todo el año que era un tío que no tiraba no se generaba su tiro desde tres y ha acabado cogiendo un bloqueo y atreviéndose que creo que son dos fichajes pues tanto para madrid y para barça que los pueden hacer muy peligrosos a día de hoy yo les veo un pelín por debajo por nombres y sobre todo por cómo va de rodado el efes pero sin duda madrid y barça yo creo que son de los dos equipos que mejor se han reforzado con el permiso también de la gente de maccabi javier falta por no quería decir que lo que quería decir madrid es que si ya tienes el casi el mejor juego interior de europa porque ningún equipo tiene a dos cincos como yabusea y como guarier y tabares luego si es capaz de fichar como dicen a peter cornelli para jugar con lo que va a preguntar con yabusele si tienes a galidec también te puede hacer cuatro y a randolph si vuelve si a esto le metes a dos tiradores en teoría sólidos como musa y si bienes es son ya y un base veterano que puede pasar la pelota hombre sobre el papel parece que el equipo es agua es no sé lo que os iba a preguntar es quizá la guinda del pastel quizá la guinda del pastel está claro que del barcelona ha sido kalinic pero quizá el real madrid le falta un base no aunque llegue sergio rodríguez se habla de la oferta que se le ha podido hacer al facu campacho yo creo que campacho su interés o su objetivo seguir en la nba pero es verdad que no hay bases en euroliga y que según pasa el tiempo una de las posibilidades hablaban que podría ser lorenzo brown todos sabemos que se ha ido maccabi como lo veis yo parece que confía en williams gos y tiene motivos para hacerlo lo que pasa es que tiene una temporada con muchas lesiones y yo creo que tanto una temporada clave en su carrera ese es el real madrid me refiero ya lo ha hecho antes de reaccionar ya se ha hecho a gaby deck por ejemplo año pasado a mitad de temporada yo creo que van a probar y si williams gos por lo que sea no funciona pues a lo mejor ya se plantearían otra cosa y así también ganan un poco de tiempo por si campazo no consigue contrato que ahora mismo es agente libre y si no juega pues tendrá que buscarse las habichuelas en algún sitio es obvio Alex yo creo que el madrid vuelve a jugar con la baza del tiempo porque al final la nba no va a empezar hasta hasta octubre el facu puede estar perfectamente un mes sin jugar que yo creo que va a tener ofertas suficientes de nba pero en esos dos tres meses ya te da tiempo a ver a nigel williams a ver si es ese jugador pues tan desequilibrante que mira siempre al aro y que es un poco también lo que lo que le hace falta al madrid del puesto de base porque asumiendo que vas a tener a un tío en la dirección como como el chacho y vamos a ver qué pasa con los minutos que le quieren dar a juan núñez también en ligandesa pensando en eso en la formación del jugador utilizarlo sobre todo en ligandesa y en euroliga pues ya puedes ir a jugar con williams 2 y tal vamos a ver no yo creo que el madrid vuelve a jugar otra vez con la baza del tiempo como ha hecho el año pasado con gaby deck y yo creo que en ese sentido sí que tienen sí que tienen bastante margen para poder negociar si hiciera falta con el facu aunque más o menos por lo que conocemos de todo el entorno y son las ofertas que puede tener el facu yo creo que sigue siendo un jugador que tiene bastante mercado de la novedad que es cierto que ha tenido la mala suerte de que ha sido a un equipo que en cuanto llegas es automáticamente contender para estar mínimo peleando por las finales de conferencia vamos a ver porque está habiendo mucha reestructuración en muchas franquicias están saliendo puestos de base que están viendo por un lado para otro escoltas que se están moviendo y yo creo que en una de estas el facu es un buen complemento para un equipo sobre todo un contender que necesite ese especialista defensivo que tú tengas que sacar para jugarte los minutos sucios de partido javier pues para terminar que nos quería contar de estella roja que no se nos olvide es una tontería que su asistente blada jovanovic es el nuevo entrenador del equipo dos días después el buduch nos en eurocap ha confirmado blada jovanovic como entrenador hay dos y además lo peor es que el otro blado de jovanovic también entró en la estrella roja con lo cual es todo muy lioso muy lioso bueno pues después de esa aclaración para tenerlo claro cuando cuando lo veáis yo os quiero dar las gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en este dos contra uno que estamos haciendo en plena ola de calor muriéndonos pero hemos venido aquí a hablar de la euroliga de todas las novedades de todos los fichajes de todas las situaciones de los equipos que van a jugar el año que viene en euroliga y que empezamos a ver y que empezamos a saborear así que nada yo quería dar las gracias a los dos y javier cuenta con que no va a ser el último en el que vas a venir si hemos hablado un poco de la virtus no lo digo por nada ni por nadie pero bueno vamos vamos a correr un túpido velo bueno pues nada muchas gracias a todos por habernos visto os recuerdo a cero suscriptores del canal por supuesto seguir a álex y a javier en twitter que vais a aprender muchísimo de baloncesto y sobre todo seguirnos a nosotros seguirnos en redes sociales seguirnos en youtube y nos vemos en un siguiente dos contra uno chao un abrazo